Vivimos en un mundo donde las mujeres luchan durísimo por sus derechos, su igualdad y sigue estando número uno de las canciones más misóginas que hay. O sea, no entiendo ese tipo de cosas y la verdad es como que decía, no puedes hacerme un piropa en la calle porque eso es acoso. Pero te vas a la discoteca y el man te dice que te pongas para arriba, para abajo, para afuera, para adentro, que te pega, que te ahorca. Y es como que, si oye lo que están bailando, o sea, detente un rato. O de repente estoy en una reunión familiar y por ahí una primita de cuatro años, tres años, puta, bailando ahí hasta abajo una canción que... Y a mí esa vaina me da duro, o sea, es como que me enoja. Digo, oye, aguanta, ¿cachas lo que está bailando la niña? O sea, oye lo que está bailando, un ratito, ¿en serio quieres eso para tu hija? Entonces a mí eso es lo que me choca. De ahí, ¿no? En el ritmo y en eso, ¿no? Incluso el reggaetón, el dembow y todo viene de música que yo oí hace años. O sea, el soca, el calypso...